Olivas, Alcalá y Leyeune, dentro del campo con Granel, Pérez Pons, Borja García, Paul John por la derecha, Adai por la izquierda, Mata y Felipe Sanchón como hombres más adelantados. Dirige a la Asturiano Areces Franco, un minuto de la primera parte a la vez cero, Girona cero. Aprovechamos también para dar cuenta del comienzo del partido de Balomano de la Liga de Campeones en la Rioja Naturhaus, Julio Carpintero, muy buenas tardes. Buenas tardes, vuelve la Champions de Balomano al Palacio de los Deportes de la Rioja con ánimo de revancha, el líder del grupo C de la Turja. El único del grupo que ha conseguido ganar a los riojanos. ...del delegado federativo, curiosamente el francés, no lo entiendo, Robert Duyardín, que se ha negado a la petición de guardar ese minuto de silencia por parte de la directiva de la Turja de la Rioja. Acabo de comenzar el partido, 13 segundos de la primera mitad y con una entrada que no supera a los 1.500 espectadores en las gradas, Naturhaus la Rioja cero, Chehovsky ruso cero. Radio Estadio, ya está aquí el crucero fantástico de viaje.